cómo están familia agarra fuego los diputados unos cuantos grupitos de diputados de nuevas ideas que están de princesos con el ministro rolando castro vamos a darle contexto breve a todo esto recuerde este es el primer canal imparcial aquí vamos a decir las cosas duela quien le duela y guste quien le guste primero aquí está el ministro castro y vamos a ver parte del trabajo de él aquí voy a ser objetivo y voy a nivelar todas las cuestiones veamos se están sancionando empresas estamos sancionando y vamos a seguir sancionando empresas vamos a ir sancionando aquí hay muchas empresas que por esta resistencia a cumplir con la normativa sí y hay empresas que incluso hasta con los salarios los aguinaldos de los trabajadores han jugado te pongo un ejemplo tuve que sancionar a la prensa gráfica la prensa gráfica tuvo que tuvo que pagar y pagar ya este las primeras multas no le quedó opción puso su fe de abogados y dijo que que no iba a pagar mucho ya pagó las primeras multas por aquí vemos como el trabajo del ministro castro va parejo va contra todos quienes son los la prensa gráfica lo mismo de siempre y el ministro castro se la dejó ir y los hizo que pagarán la multa que la prensa gráfica dijo que no iba a pagar se las dejaron ir mister donat porque nos dimos cuenta cómo era la cochinada que servían de comida no fue por el ministro castro que ordenó que fueran a ver cómo era el tratan los empleados y nos dimos cuenta como el mister donat trataba a los empleados y cómo era la cochinada de comida que nos daban y después de eso fito salume desapareció pues gracias al ministro castro ahora le doy este ejemplo para que después veamos cómo atacan los princesos de algunos princesos de nuevas ideas al al ministro veamos que los encontramos violentando los derechos de los trabajadores y una de las mejores mejores maneras para garantizar lo que tanto dicen que es el derecho a estar informado a la libertad de expresión es garantizar los derechos de nuestros periodistas en el salvador entonces y de todo el equipo técnico que trabaja entonces encontramos esas arbitrariedades en la prensa gráfica sancionamos a la prensa gráfica dijo que no iba para multa ya pagó las primeras multas esa es una de tantas empresas de que en este país violentan los derechos de los trabajadores acá en redes sociales están preguntando ministro que qué pasó con los insumos que ha brindado para la ley de seguridad privada que se sigue trabajando en ese en ese sentido yo en eso soy claro y yo no tengo ningún problema en decirlo dimos todos los insumos a la comisión de trabajo de la asamblea legislativa el diputado mulato lo vi bien entusiasmado anunciando que ya se iba a resolver eso que hay resolver eso eso ya tiene cerca de 10 meses y no se resuelve está en en está en las manos de la trabajo y ahí está el presidente de la comisión de trabajo el diputado mulato que yo espero que lo antes posible porque hay que valer justicia esa pobre gente a esa gente la están maltratando esa gente trabaja cinco días cuatro días sin descanso esa gente de repente tú la vez con la escopeta como bordón porque durmiendo porque ni siquiera los dejan dormir y los dejan afuera incluso de la de las instituciones de las empresas entonces nosotros y en ese momento los los legisladores anteriores crearon una ley especial para blindar a esta a esta empresa y yo ya di todos los insumos de trabajo pero que la comisión de trabajo resuelva lo antes posible se ahí lo tiene usted pues estas declaraciones que dieron hambre con esto se pusieron encabronadísimos algunos princesos de nuevas ideas que creen que no se tienen que poner a trabajar entre ellos el mismísimo edgardo mulato pues salió con todos los poderes a reclamarle al ministro vamos a darle lectura a lo que él había manifestado como como que él cree que esto fue injusto los reclamos que le dan fíjense en parte de este tweet que usted mismo va a leer en estos momentos pues él pone unas cosas un tanto extrañas para para mí dice señor rolando castro así es como le señala edgardo mulato señor edgardo castro entiendo que usted tiene una agenda personal nosotros estamos claros legislando para el pueblo ya deje de mentir la ley especial para agentes de seguridad privada saldrá en el momento idóneo para no para cumplir ni su agenda ni sus caprichos no sabemos cuándo es el momento idóneo bien a esto que responde él vamos a poner en contexto porque hay que nivelar las cosas y no solamente él se suman otros diputados a atacar al ministro porque prácticamente fue concreto él y señaló al gardo mulato vamos a poner un momento donde el gardo mulato le empieza prácticamente a masacrar y vamos a ver realmente si es mentira o no escuchemos que es lo que le dice su ex colega de arena escuche de tramitología al servicio de los privados creo que sería bueno que todo eso que en algún momento hicieron se lo recordaran así también en épocas de campaña los duis se emitían a personas fallecidas él está hablando de cómo actuaba arena en aquel momento de eso es que está hablando para él ahora le está dando un resumen de lo que hacía el partido arena a rossi romero entonces la está bofeteando con todo vamos el gardo mulato vamos con todo eh compadre tened precaución porque las cosas pueden cambiar a ejercer el voto y se lo transferían uno tras otro con el simplemente hecho de lograr que raro me veo viéndome a mí mismo del pasado jajajaja tener mayor mayorías de las votaciones también le recuerdo como candidatos aquí está ella diputados que la está viendo a cada momento porque la está ahorita agarroteando me gusta con la bomba atómica que le va a salir la diputada su ex colega la diputada de arena compran votos ahora vemos también como los límites territoriales eran utilizados para transferir votaciones de un municipio a otro sin ningún problema por eso es que los límites territoriales no les interesaban tampoco es bueno que hay una una remembranza de cómo ustedes actuaron de esa forma y utilizaron una vez que pasar ahora sí veamos las instituciones del estado el servicio de los privados y no de la grandes mayoría como ahora se ha hecho usted acaba de ver nadie lo ha interrumpido ahí lo han dejado que él hable nadie lo interrumpió sí o no nadie ahora vean lo que sucede porque él dice es bueno que se haga una remembranza incluso él pide que lo sienten siempre con con la señora diputada de arena con la rosy porque según él le va a pasar pelando la cara todo el tiempo escuche es que dios mío qué masacre eso sería bueno si efectivamente están generando más plata es bueno que se vea también porque realmente hoy ese dinero sirve incluso para la inversión para poder incluso comprar equipos vehículos que se utilizan hoy al servicio de la población bravo mulato eso es bueno diputada que ustedes recuerden como a ver ahorita la masacre que le dan a mulato y cómo le pelan la cara de lo que él hacía ahora las instituciones hoy sí están al servicio del pueblo salvadoreño diputada y presidente presidenta me gustaría que tal vez en la próxima siempre me ponga a la par porque creo que esas buenas elementos creo que me sirven nuevamente para recordar el pueblo salvadoreño de cómo nosotros debemos hacer notar las diferencias que existen y cómo cada vez estos partidos políticos cada vez van siendo menos ahí le pide que lo siente siempre a la par pero después de esta masacre ya ni se quería sentar a la par jajaja mire que se vuelve interesante y con el respeto que se merecen los presentes dios mío dios mío dios mío oigan yo no estoy con el video atómica escuche es importante responder a las importantes acotaciones que he hecho mi colega decirle que yo soy nueve en arena para su información aquí está la par mulato aquí está la par entonces le dice ya miralo quien ha sido empleado de arena que empezó a tragar grueso cuando le empieza a decir quien ha sido empleado de arena se fijó que cuando habló el gardo mulato nadie lo interrumpe se fijó verdad ahora escuche empleado de arena de los gobiernos de arena es el colega colato y con plaza muy bien favorecida porque era pariente político del doctor norman tijano entonces quien conoció de esas plazas quien conoció de esos mecanismos quien conoció de esa corrupción dentro de esas instituciones y que anduvo cerca de esos corruptos que expulsamos de arena por ejemplo tony saca gran aliado de él donde se tomaban fotos juntos con el chaleco de arena entonces él las conoció pero en aquel momento él no las denunció porque como estaba comiendo de arena entonces le convenía verdad callar ahora si las instituciones están funcionando y antes las instituciones eran corruptas de esa corrupción de esa corrupción de la cual se favoreció el colega diputados quiero decirle de la firma de que eso se dio en esas instituciones tanto el que hace como el que calla es cómplice entonces usted es igualmente corrupto a los del pasado les hago un llamado por ver cómo la está empiezan a interrumpir sólo porque ella comenzó a masacrar a mulato bien ahora ya vemos el pasado de mulato el denuncia todo lo malo de arena pero él estuvo en arena él estuvo en esos momentos ahí se lo acaban de pelar y calladito se quedó después de eso ya no se quiso volver a sentar con la rosa y romero pero ahora vamos a darle un poco más de contexto a la situación fíjense porque es bueno que nosotros destaquemos está precisamente esta parte luego hay más diputados que se le tiran con patada el pecho a él entre ellos por ejemplo está el señor germán bruch aquí lo tenemos y el me germán bruch también se le avienta con patada a rolando castro porque le pide que se pongan a trabajar en favor de los vigilantes que ojo que eso fue una promesa que hicieron el ministro rolando castro no ha entendido nada es fácil estamos reconstruyendo y transformando un país de manera consistente no con show ilusionismo por eso estaba lo mismo de siempre cuando acuden a nombrar a lo mismo de siempre ya perdieron la batalla bueno si no fue un show le pregunto y las comisión que ustedes hacían que eran entonces no eran un show aprenda los grandes cambios se logran de fondo no con llamaradas de tusa así es como se lo dice y bueno luego se suma también alexia luego se suman otros más que creo que por aquí estaban bueno pero hay yo los alcancé a ver otros más que empezaron a criticar al ministro sólo porque le dijo al gardo mulato que por favor se pusiera a trabajar ya hubieron mucho más que se le tiraron con patada al pecho al ministro así que ahí lo tienen ustedes yo les pregunto acaso y aquí vamos a ser sincero acaso dicho es malo cuestionar a los diputados o qué o sea que ya ni un ministro les puede decir mire apúrense por favor y ni siquiera le dijo a toda la bancada le dijo al que es le dijo mirá apúrate que aquellos están sufriendo están sufriendo explotaciones y se le van como cuatro o cinco diputados contra el rolando castro si a rolando castro lo llegan a despedir sólo porque le dice que se ponga a trabajar al princeso del gardo mulato me va a parecer bastante injusto me va a parecer un acto de prepotencia o sea que ya no se les puede decir nada porque ya pegan el grito en el cielo y además le dijo al gardo mulato los otros metidos son que se empezaron a opinar ni siquiera pertenecen a la comisión así que es muy importante que veamos esto porque porque si un ministro le dice mira ponete ya vas para un año que prometiste te he ayudado te lo he dejado ahí y no pueden culpar que el ministro castro tiene él una agenda porque como acaban de ver se fue a enfrentar a la mismísima prensa gráfica incluso para que le pagaran a los periodistas o sea ni siquiera fue en contra de los dueños sino porque el ministro es un ministro para todos entonces se la dejó ir de un solo a ellos se la dejó ir a fitosalume fitosalume que pasaba criticando a bukele se fue a meter a los mister donna y se la dejaron ir y así ha habido una infinidad de empresas de cual el ministro ha estado ahí han dado de gira en italia consiguiendo empleos dignos para los salvadoreños pero que salgan con la burrada que él tiene una agenda más bien quien parece que tiene una agenda el gardo mulato de nuevas ideas las mismas empresas que financiaban al partido arena y a todos sus diputados a cambio de estas cosas quienes eran estas mismas empresas privadas a que ellos no las tocaban porque financiaban sus campañas yo no quiero pensar que por eso es que no las tocan pero yo le pregunto y qué tal el gardo mulato si vos tuvieran las mismas horas laborales que estos señores bajo estas mismas condiciones apretarías el acelerador para cambiar tu realidad o también dirías eso será en su momento creo que necesitamos un poco más de empatía yo le he puesto las dos partes las críticas que hace el gardo mulato que dice que él en su momento va a hacer las cosas el otro que dice que no van a hacer una chambonada y el otro que está velando por todas las empresas de por todos los empleados los empleados no las empresas porque cada minuto que pasa es estar a favor de la empresa privada de la net en las que lideraba javier simán de las que eran financiistas del partido arena cada día que pasa se está alivianando a estas empresas el gardo mulato de parte de quién estás de parte del pueblo o de parte de las grandes empresas que financiaban a los areneros bueno tú las debes de conocer bien porque estuviste trabajando con ellos así que ahí lo tiene cada uno saque sus conclusiones respecto a esto estoy seguro que después de esto van a saltar probablemente otros youtubers e intentando enmendar y tapar el sol como no se puede muchas gracias por todo hasta pronto